Bueno, lo conversábamos en el segmento anterior. ¿Puede o no votar un extranjero residente en Chile en el próximo plebiscito del mes de abril? Bueno, esa es la pregunta que ha enfrentado al Consejo Directivo del CERVEL y también a los integrantes de la Mesa Técnica por una nueva constitución. Vamos a conversar sobre este tema. Nos acompaña precisamente Pamela Figueroa, politóloga académica de la Universidad de Santiago y también miembro de esta Mesa Técnica. Pamela, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes Matilde. Gracias por invitarme a aclarar estos puntos. Aclaremos inmediatamente. Lo primero, ¿es el CERVEL el llamado a determinar cuál es el padrón electoral y determinar quiénes son o no ciudadanos? No, porque el CERVEL ellos tienen un rol bien específico que es actualizar los padrones y oficializar cuál es el padrón. Pero ese padrón se define de acuerdo a la legislación vigente. Entonces, la actual legislación en Chile y la propia constitución permite a los extranjeros residentes por más de cinco años ejercer su derecho a voto. Y así ha sido y todos hemos visto, incluso hemos ido a votar y los vocales de mesa son extranjeros. O sea, no, tienen pleno derecho a voto. Y la modificación constitucional que se hizo para poder cambiar la constitución misma ¿no establece ninguna modificación al respecto? No, no establece ninguna modificación al respecto porque lo único que nosotros señalamos en la mesa técnica, en la propuesta que se hizo al Congreso y que el Congreso además discutió y ratificó en ambas cámaras porque eso ya es una reforma constitucional se remite a la actual ley electoral. Eso en el fondo significa en términos técnicos que la reforma constitucional dice que para todos los efectos, para hacer la elección se usará la ley 18.700 que es la ley general de votaciones populares y escrutinio pero hay una frase ya en la reforma constitucional que dice la ciudadanía recibirá dos papeletas. Eso es lo que dice el extracto, es más largo el párrafo. Quiere para explicar que la gente van a poder votar por el apruebo o rechazo a la nueva constitución y por el órgano, ya sea una convención mixta o una convención. Y ese concepto, ciudadanía, se hizo una interpretación por parte del CERVEL que para la visión de la Comisión Técnica y para muchos otros abogados que públicamente han expresado sus puntos de vista, no es correcta porque en el fondo ellos asimilan el concepto de ciudadanía a ciudadano ya que es el artículo 13 y 14 de la Constitución pero la ciudadanía implica todas las personas con derecho a voto y esos son chilenos y extranjeros. Es cierto que los ciudadanos son solo chilenos pero acá se refiere a la ciudadanía. Entonces fue una interpretación así como de legulelladas y generó esta confusión. El tema es que... El tuit fue confuso el del director del CERVEL. Fue confuso porque el director del CERVEL contesta una inquietud que hace otra persona. Porque ve que el padrón es más pequeño. Exacto, dice hoy me extraña el número del padrón. ¿Qué pasó con los chilenos? Y ahí él dice, bueno, lo que pasa es que ese padrón no incluye a los extranjeros porque la reforma constitucional se refiere a los ciudadanos y eso excluye extranjeros. Pero creo que fue una interpretación incorrecta que el CERVEL tendrá que rectificar. Por eso nosotros como mesa técnica, los 14 integrantes que representamos en esa mesa técnica distintas sensibilidades políticas, lo conversamos rápidamente y nos dimos cuenta que teníamos toda la misma interpretación y por tanto consideramos que era necesario poder explicarlo. Y además en esa carta que enviamos también explicamos que por ejemplo el último plebiscito nacional que tuvo Chile, que fue el plebiscito en 1988, también se refería a la ciudadanía y votaron chilenos y extranjeros. Entonces la historia legislativa, la propia constitución, la legislación, todo es concordante con que en el plebiscito pueden votar los extranjeros que tengan más de 5 años de residencia porque eso sí que es un requisito que sean mayores de 18 años, que no tengan pena aflictiva, que son los requisitos para poder votar. Pero debieran poder votar. Entonces ahora probablemente el servicio electoral va a tener que revisar esa opinión, esa decisión y ver cómo se rectifica. ¿Y es necesario que el director del CERVEL le haya pedido la aclaración al ministro Ward para no incurrir en ningún error, como él explica luego cuando se le pregunta sobre este tweet? Claro, él toma una decisión política que es su relación con el gobierno porque en el fondo el ministro Ward, que es el ministro de la presidencia, tiene esta relación con este tipo de órganos. Recordemos que el CERVEL hubo una reforma constitucional que le dio autonomía constitucional. El servicio electoral hoy día tiene autonomía constitucional, también hubo una nueva ley del servicio electoral en el año 2015-2016 y ellos son un órgano autónomo y que tiene bastantes facultades para tomar ciertas definiciones. Pero siempre eso dentro de la legislación, dentro de la ley. Entonces probablemente lo que está buscando ahora el presidente del CERVEL, el Partido de Santa María, es concordar con el gobierno cómo puede resolver ese punto del padrón. Porque en el fondo, como la ley también establece plazos, cuándo se cierra el padrón, cuándo se va a conocer, cuándo se define. Entonces como eso ya se dio a conocer, para poder actualizar ese padrón e incluir correctamente a lo extranjero, tiene que haber un trámite legislativo. Pero solamente el trámite, ¿no tendría que decir nada distinto al ministro secretario general de la presidencia? No, pero lo que pasa es que como el ministro es el que se relaciona con el poder legislativo, ya por su rol de relación del ejecutivo con el legislativo, yo creo que el CERVEL como tiene que hacer ese paso de conversar con el gobierno, con el ministro Ward, y ver cómo lo van a abordar. Porque en el fondo, como en Chile la iniciativa legislativa la tiene el ejecutivo y ellos también son los que van a poner las urgencias, los plazos, y como esto se requiere que sea rápido, su conversación tiene que ver con eso, con buscar una solución lo más inmediata posible a esta situación, que yo creo que fue una interpretación incorrecta de... ¿Fue un tuit desafortunado? Claro, pero me imagino que el tuit también reflejó una conversación previa, porque el Patricio Santamaría es el presidente del directorio, pero hay otros directores, hay funcionarios, hay varias divisiones dentro del servicio electoral que se dedican a este tema. Entonces, me imagino que eso habrá sido consultado, porque el tuit fue una respuesta a una pregunta, y por tanto eso ya había una claridad, yo creo, dentro del CERVEL de cómo abordar la situación. Ahora, el padrón definitivo se va a publicar el 26 de febrero, y ahí las personas tienen todavía un plazo de tiempo para poder hacer las consultas y reclamaciones si no apareciera. Exacto, claro. Entonces, lo que se hizo, ya se cerró el padrón en el fondo para personas que quisieran cambiar domicilio, todo eso, porque en el fondo ahora el CERVEL tiene que hacer un trabajo que es bien importante, que es lo que se llama depurar el padrón, que es chequear que correspondan los nombres, los routes, las direcciones, que estén asociados, que estén vivas y todo, porque eso nos da garantía a todo que la elección es correcta. O sea, es un factor muy importante en el proceso electoral. Entonces, probablemente en este tiempo eso se puede solucionar, y yo creo que se va a solucionar. Ahora, no solamente está ese tema pendiente, sino que quedó pendiente algo bien importante, que es el financiamiento de este plebiscito. Sí. ¿Eso hasta qué fecha también tiene plazo para legislarse, de acuerdo también a la premura que existe? Sí, lo que pasa es que no es que quedó pendiente, sino que cuando la mesa técnica estaba sesionando, nosotros tuvimos una reunión con el servicio electoral. Hicimos varias consultas que nos parecían importantes, porque como Chile no tiene mucha costumbre de hacer plebiscitos nacionales, todo lo que fue el cambio de la legislación de financiamiento electoral, de campañas, de partidos políticos, entre el año 2014 y 2018, no se aplicó a plebiscitos. Ya no existía esa hipótesis de cómo se hace esto en los plebiscitos. Entonces, todo lo que es gasto electoral está asociado a candidatura, y los plebiscitos en general se asocian también a un ejecutivo que consulta, por ejemplo, porque tiene una diferencia o con el legislativo y consulta a la ciudadanía. Pero como en este caso no es que hay una posición del gobierno y otra del legislativo, sino que son posiciones políticas distintas, es un plebiscito bastante peculiar y estamos aprendiendo como sistema político a cómo resolverlo. ¿Y quién debiera pagar las fuerzas políticas, los partidos incluidos en el CERVE? Claro, exacto. Los partidos políticos tienen financiamiento público, eso también fue una de las reformas del año 2015-2016, y ellos dentro de ese financiamiento público no van a recibir un monto de gasto electoral por la campaña del plebiscito. Pero como sí reciben financiamiento público, ellos podrían hacer algunas acciones de formación ciudadana u otra que les permitan dar a conocer su posición con respecto al plebiscito. Entonces, lo que pasa es que la legislación no abordaba el tema del plebiscito y los partidos van a tener que ajustarse de acuerdo a la ley de partidos políticos, de acuerdo a la ley de gasto electoral, cómo generar los mecanismos que les permitan financiar sus posiciones políticas dentro del plebiscito. Porque lo interesante del plebiscito distinto, por ejemplo, a una elección de la convención constituyente, de los parlamentarios o de los alcaldes y concejales, es que en el plebiscito tú no inscribes candidaturas. Exactamente. Entonces, esa es la diferencia que generó esta confusión. Pero en este caso, por ejemplo, cuando hay una empresa que tiene un interés determinado por uno u otro opción en este plebiscito, ¿cómo se regula de que esa empresa no vaya a financiar al partido que está apoyando esa...? Claro, los partidos... O ni siquiera al partido, porque hay algunos que todavía son movimientos. Sí. A los partidos no los puede financiar. Eso sí que es claro, porque como los partidos políticos reciben financiamiento público, hay restricciones de financiamiento privado. ¿Un privado, en su libertad de expresión, podría presentar posiciones con respecto a algún tema con respecto a la convención constituyente, ya sea prueba o rechazo? Podría. Pero también hay una legislación que regula lo que se llama campaña y propaganda, que regula el tiempo y la forma. Es decir, hay un periodo de campaña electoral, hay un periodo de propaganda, y hay formas en las cuales tú puedes hacer propaganda electoral. Por ejemplo, toda esta polémica que hay ahora, si una radioemisora puede transmitir, no puede transmitir, porque está fuera del periodo. Ya, incluso para que las radioemisoras se involucren en las campañas políticas, también hay toda una regulación de tiempo, porque tienen que ser equitativos, tienen que dar a conocer las tarifas que van a cobrar a las distintas posiciones, y eso está todo en la legislación. Entonces, no es que no necesariamente está regulado específicamente lo del plebiscito, pero sí hay una regulación de los periodos de campaña, de la forma, y el único punto que queda como que es lo que está en debate hoy día es el límite de gasto electoral y cómo se financia ese gasto electoral. Pero está regulado, ¿ya? El tema es que algunos dicen, bueno, si yo no soy partido político y como no tengo que inscribir una candidatura, la pregunta es, ¿puede hacer alusión al plebiscito? Y está muy, la ley regula lo que es hacer campaña y lo que es hacer propaganda, que es llamar a votar por una opción. Por ejemplo, se puede desprestigiar cualquiera de las dos opciones, y en ese caso no sería una campaña directa, sino que sería una opinión y cae dentro de la libertad de expresión. ¿Cómo se regula eso? Claro, lo que pasa es que depende cómo eso se realice, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo no puedo hacer un spot en la radio, menos en televisión, porque en Chile no se permite la campaña política pagada en televisión, por ejemplo, ¿ya? Con respecto a alguna de las iniciativas. Entonces, tendrían que ser como formas que están fuera de lo que es una campaña o propaganda política. Una entrevista, una opinión pública, pero eso no es campaña ni propaganda, ¿ya? Eso es el derecho libre. De cualquier persona dar su opinión, como yo podría decir en este minuto, si estoy, que apruebo la nueva constitución. Pero, por ejemplo, si una ente privada o financia una fundación que promueve una de las dos opciones, ¿qué pasa en ese caso? Lo que pasa es que una fundación no podría promover las opciones en forma de campaña o propaganda electoral, ¿ya? Pero podría así influir en la opinión pública. Claro, podría así influir en la opinión pública, podría ser alguna campaña informativa, pero no llamar a votar por una de las opciones, que eso en el fondo es lo que es la campaña y la propaganda. Eso también pasa cuando tenemos elecciones de alcaldes, concejales o parlamentarios, porque a veces, no sé, una persona que es muy conocida pone una foto suya y no dice que es candidato a nada y la pone en un lugar público. Entonces ahí empieza el debate, ¿está haciendo campaña o no? Dice, bueno, yo tengo derecho... ¿Cuánto debería quedar esto, Pamela, absolutamente regulado? La ley actual lo regula. Tú dices que lo regula. Lo regula, sí. Pero no habría ningún, digamos, el parlamento especial a propósito del plebiscito. Y los partidos políticos yo creo que lo están conversando, de hecho ya han tenido conversaciones, por ejemplo, con el Consejo Nacional de Televisión para definir cómo ellos van a poder expresar en los minutos de propaganda que sí está regulado, quién es el apruebo, quién es el rechazo, etc. Y han empezado a tener algunas conversaciones, pero es algo difícil de resolver porque el tiempo es apremiante y yo creo que en general la ley define concretamente cuándo tú puedes hacer campaña y propaganda. Y probablemente si algún sector privado que quiera incidir veo complejo que se quiera arriesgar a infringir esa ley por tratar de poner una opción. Además que los plebiscitos, como son binarios, como es apruebo, rechazo, convención mixta, convención constituyente, la campaña va a ser muy distinta porque en el fondo... Exacto, es dar a conocer la opción, informar, y yo creo que lo que sí debiera suceder es que, por ejemplo, el servicio electoral o el propio gobierno haga una campaña informativa de formación ciudadana, que es bastante importante en este momento. Muy bien, nos quedamos atentos a eso y también a lo que diga finalmente y oficialmente el CERVEL. Muchísimas gracias Pamela Figueroa, politóloga y académica de la Universidad de Santiago, además de integrante de esta mesa técnica que definió los pasos de este proceso constituyente.